Música Se aumenta de año a año el precio de los comerciales, de la publicidad en la Super Bowl, porque las empresas se están dando cuenta de la importancia del marketing actualmente. Los precios para el 2024 se estima que van a ser de 7 millones de dólares los 30 segundos. La importancia también de estas cifras es la cantidad de espectadores que tenemos. Y estamos hablando de un estimado de más de 100 millones de espectadores, solo y exclusivamente en Estados Unidos. Básicamente por esto, los precios son tan abultados que en un primer momento nos pueden parecer exagerados, pero son rentables. Los principales objetivos básicamente es crear marca, es crear marca y la notoriedad de la marca en el mundo. Recordemos que es un evento que se ve en todo el mundo, por lo que las empresas quieren estar ahí, por supuesto, cuando se lo puedan permitir. Otra cosa es crear esa cercanía con el público objetivo. Recordemos que en este tipo de eventos, pues la segmentación no es muy precisa, pero sí es muy importante llegar a una enorme cantidad de público objetivo y así crear ese engagement que tenemos. Pues cuando hablamos de aptitudes, de características de este tipo de anuncios, podemos ver que son anuncios muy emocionales que llegan al consumidor y crean una recordación por mucho tiempo. Recordemos que cuando tenemos un anuncio muy seco, pues se puede olvidar rápidamente, pero si es un anuncio emocional, quedará plasmado en la mente del consumidor durante mucho tiempo. Un tercer factor que tenemos que tomar en cuenta, no solamente es el anunciante y el público objetivo al que está dirigido, pero también las agencias creativas. Estas agencias creativas también tienen un objetivo muy claro, ya que si la publicidad que han diseñado, que han grabado y que han lanzado en este tipo de eventos es lo suficientemente buena para ganar un concurso, también salen ganando estas agencias, porque al ver que el comercial que hemos grabado está ganando premios y ahí los clientes vienen solos a nuestra empresa. En el Máster de Dirección Comercial y Marketing estudiamos no solamente una base teórica, pero también lo complementamos con una práctica avanzada y el análisis de eventos y de publicidades actualizadas. En este tipo de actividades que realizamos fomentando el debate sobre este nuevo tipo de publicidades, de esta rentabilidad que estamos buscando a través de este tipo de eventos, pues también en las aulas analizamos un retorno de inversión y también cómo potencian la marca estas empresas con este tipo de acciones. ¡Gracias!